...gostar y golear, como todos, pero bueno, estamos consiguiendo resultados, estamos consiguiendo los puntos que es lo que buscamos al final y, bueno, ya vendrá cuando vamos a jugar bien, ojalá sea luego y nosotros también queremos jugar bien, trabajamos para eso, pero lamentablemente nos ha dado, bueno conseguimos los tres puntos que eran estos listos. ¿Faltó tranquilidad quizás después del 1-0 porque Huelto mostró un buen fútbol hasta esos 27 minutos y después como que sintió el gol anulado, la gente de Guquimbo se fue arriba y los maniató, eso hay que corregirlo? Sí, claro, eso nosotros lo vimos, ganamos 1-0 y empezamos, nos desesperamos, empezamos a soltar por un balón pero bueno, es parte de, ahí tenemos que tener tranquilidad, tratamos de bajar el balón y jugar, no pudimos pero bueno, eran lo importante de los tres puntos y lo conseguimos. ¿Un gol importante para Italo Pizarro? Sí, por supuesto, gente joven que está jugando, bueno, terminaron jugando mucha gente, eso también es bueno un chico que viene recién apareciendo y tiene la posibilidad de hacer un gol y que nos ayuda, por supuesto, a conseguir el gol. ¿Qué pasó con Jostia Ancanio, Carlos, al final sobre el cambio, hay que parecer a ser que no le gustó el cambio a Jostia Ancanio? No, es normal de un jugador que se moleste cuando sabe, todos quieren jugar, pero después se hace el gol y no termino ahí, no hay nada más. ¿Los callos ya están nueve de la semana? ¿Perdón? ¿Los callos ya están nueve de la semana? ¿También ingresó Madrid? ¿Cómo te compone? Bastante bien, un jugador de casa que estuvo más o menos con problemas en la semana, se me fue el último día para el tren, el día de hoy fue, el día de hoy mostró la galaxia que tiene él, el día de hoy fue súper importante en medio campo, tuvo el balón, tuvo terapia para jugar, Nicolás, que entró en segundo tiempo, Flávio Olvina, que entró también en segundo tiempo, así que, hay gente joven de él, todos los mismos que hablamos y tal vez hablamos, hay gente joven de él que está jugando y estamos consiguiendo puntos, así que, por tanto, ¿no? ¿El tema de Sergio Elmiralles, que no fue ni siquiera citado? Ah, con una molestia, reconoció su lesión, hoy día tenía que ir a México, hacer un estudio, a ver si es la misma lesión o no, así que, bueno, la hija que no iba a estar, pero voy a estar con molestia, así que decidimos dejarnos fuera, aceptar a uno que estuviera 100%. Carlos, lo más objetivo posible en su respuesta, la gente de Gujimbo se quejó mucho del arbitraje, del penal, del buen anulado, ¿cómo lo ganó a ustedes en un pedido? A nosotros lo pasamos muchas veces, el general está tocando a nosotros, si el penal lo toma, el penal y el penal, yo no estaba viendo, no estaba viendo dónde está el balón, no estaba viendo a Diego, pero si Diego se tira y el Gujimbo lo ve, seguramente lo tomó y tiene que decirlo. El trabajo de la semana tiene que ser muy especial, ¿vienes a ti? Sí, pensando ya a nosotros, o al cuerpo técnico, ya terminó el partido y ahora vamos a pensar en lo que es San Felipe, es un lugar complicado, difícil, muy rápido, tenemos que empezar a trabajar ya desde mañana, ya trabajamos de nuevo, para ya empezar a pensar en lo que es San Felipe. Gracias.